¿Te pone triste entrar a tu cuenta de Roblox y ver que no tiene ningún Robux? Ese día de hoy acabas de llegar al video correcto ya que estoy regalando Robux Estaré mandándole Robux a todos los que dejen su like, se suscriban y activen las notificaciones en menos de 4 segundos Luego de estos tienen que irse a los comentarios y comentar este emoji seguido del signo de más y su nombre de Roblox Miren los comentarios y estaré mandándole Robux a todos los que participen en esta dinámica Así que, así que que estás esperando para participar Bueno chicos, los invito a todos a buscar en la Google Play TikTok Live Luego de esto lo instalan gente Para que estén dentro de la aplicación solamente le tienen que dar en donde está la monedita justamente ahí arriba Y ustedes al tener una cuenta nueva ingresar a esta parte les va a estar permitiendo poner un código de invitación Pongan el código que están viendo aquí en la pantalla Estará dando hasta 150 pesos mexicanos Así como lo escuchan, si ustedes se van a la tienda de Roblox pueden ver que eso es lo que cuesta 400 Robux Incluso hasta estará sobrando porque cuestan 129 Así que que esperan chicos, vayan, ingresen el código que están viendo, que estarán viendo aquí Ese es mi código y yo puedo ver a todos los que lo han utilizado Y también estaré mandándole Robux a los que lo utilicen Así que vayan, descarguen TikTok Live si ya lo tienes instalado Y pues quieres ganar, pues también puedes desinstalarlo y volverlo a instalar creo Así que pues que esperan Hey que tal amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android, el día de hoy les traigo un videazo el cual sé que les encantará Puesto a que el día de hoy les traigo un accesorio gratis que Roblox está regalando Por el evento en colaboración con Gucci Así como lo escuchan vamos a obtener un accesorio Gucci Obviamente no en la vida real pero va a ser un accesorio aquí de Roblox Que la verdad estoy segurísimo es Gucci gente Todos los ítems, incluso si ustedes se van a la tienda de avatares O sea el accesorio que el día de hoy les enseñaré como conseguir Si ustedes buscan aquí en Gucci van a encontrar accesorios Por ejemplo esta bolsa que también la sacaron en el evento este Se empezó a vender y ya vale 60 mil Robux O sea imagínense si este accesorio va a ser exclusivo Y pues nada chicos el accesorio lo van a poder conseguir súper rápido Súper sencillo solamente sigan los pasos que les voy a estar dando a continuación Espero y que todos los que están viendo este video dejen su like Si no dejas tu like pues jamás vas a poder conseguir las cosas gratis Que Roblox nos está regalando Y vas a entrar en 10 años de mala suerte Así que deja tu like Si no dejas tu like vas a entrar en una maldición Donde jamás vas a tener accesorios gratis que Roblox nos da Y vas a tener 10 años de mala suerte Así que que esperas Deja tu like esto completamente gratis Y pues nada chicos ahora si comenzamos con este video Primeramente chicos ustedes van a estar viendo el video tal que así Pues en la descripción les voy a estar dejando un link El cual va a decir accesorio Gucci aquí Así como aquí Y ustedes le van a dar click Y les va a estar apareciendo en la página de Gaming Tech Que tengo que agradecerles Porque gracias a ese sitio web Pues nos estamos enterando Pueden ver aquí que son las 12 am O sea son las 12 de la noche Y me acabo de enterar porque esta página en cuanto salen las cosas Los notifica Así que los invito chicos A meterse a la página Estar bien pendiente Leerla Esta página es una sitio web Donde menciona todos los eventos que están pasando en Roblox En este caso pues este evento Lo pueden ver acá De que trata Todo lo que pues conlleva un evento Etcétera, etcétera El caso chicos es de que ya que estén aquí Le dan en este botón O sea en esto donde está este globito Esto le dan click Y pues los va a mandar directamente al Gucci Garden O el jardín de Gucci Aquí le dan Lo abren Recuerden chicos Esto lo tienen que seguir De a fuercitas Puesto a que Hay bastantes juegos Que son similares Pero no les va a funcionar Si siguen los pasos Así que Vayan al link Que van a tener en la descripción Todos Igual los invito chicos A visitar el sitio web Que pues incluso van a encontrar Distintas cosas por ahí Así que Bueno chicos Ya que entren aquí Aquí como pueden ver Dice el A ver Bueno vamos a cerrar aquí Ya que entren Y bueno chicos Ya que estén aquí Los va a meter justamente aquí Eh se van a venir Vamos Vamos Tienen que caminar un poco Vamos Van a caminar Y se van a meter en este portal Vamos gente Vamos Ok Vamos a entrar al portal chicos Luego de entrar al portal A ver Los va a meter A esta parte Como pueden ver Tienen que entrar al portal Justamente que entré yo Y eh Tienen que seguir los pasos Que voy a hacer a continuación Van a abrir este O sea van a abrir Ese Ese Casiller Se vienen para acá Para el espejo Y le dan click A este Ahí está Como pueden ver Aquí está chicos Eh este El cual pueden ver De que dice libre O sea que si nosotros Le damos aquí Nos va Nos va a aparecer Esto dice Premio Gucci sombrero Lo acabamos de conseguir Emblema conseguido Y si nosotros Nos venimos para acá chicos Accesorio O sea Ay inventario Bueno ahí ya se puede ver Que está el accesorio Gucci Y si nosotros Nos metemos acá Avatar obviamente Y también ya se nos va a estar Apareciendo el accesorio Como les digo Tienen que seguir los pasos Que les di a continuación Y pues acabamos de conseguir Este accesorio Gucci Completamente gratis Sin gastar nada Eh Como pueden ver En el mismo juego Les aparece que libre O sea que está Es un artículo Miren aquí ya dice Artículo equipado O sea es un Es un artículo Completamente gratis Este evento de Gucci La verdad que pues Todos nos estamos decepcionando Porque todo estaba bien caro Pero no chicos Ya salió este accesorio gratis Que está bastante épico Así que pues Ahí los invito A que vayan a canjearlo Recuerden suscribirse al canal Para no perderse Todas las novedades Que estamos trayendo aquí En cuanto sale algo nuevo Lo estamos trayendo Así que suscríbanse Eh Recuerden que estamos regalando Robux a todos los que Dejen su like Y se suscriban Así que pues nada chicos Los invito a suscribirse al canal Y pues nada chicos Adiós 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 Adiós